Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué será muy importante para nosotros? Tener claridad cómo se pueden generar las trayectorias, muchachos. Porque resulta que las trayectorias deben considerar qué? Deben considerar el tipo de proyecto o la condición de carga esperada. De manera tal que nosotros, para generar las trayectorias, previamente tenemos que tener claridad del tipo de problema que estamos trabajando. Y el tipo de problema que estamos trabajando nosotros se reduce a qué? A tener claridad si la condición de esfuerzos que tenemos nosotros es en dos dimensiones, o de tipo biaxial, o es en tres dimensiones, o de tipo triaxial. Y en donde, básicamente, ¿qué significa eso? Que si la condición de esfuerzos es biaxial, la trayectoria y la determinación del plano PQ estará en función de quién? De sigma 1 y de sigma 3. Mientras que en el caso de la condición triaxial, el establecimiento de la trayectoria en el plano PQ estará en función de quién? De sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y usted podrá ver entonces, a partir de las figuras que le muestro yo en pantalla, que puede hacer referencia a un estado de esfuerzos en dos dimensiones, que es más sencillo y como lo hemos venido trabajando en el curso anterior y en este, o cómo podemos llegar a un proceso o a un análisis de un problema mucho más riguroso, que es la condición en tres dimensiones. Que es la condición más real del comportamiento del material. Porque ya no solamente nos interesa el esfuerzo vertical y el horizontal, sino que nos interesa ¿qué? El esfuerzo en el plano, el sigma 2. La condición biaxial, muchachos, nosotros la vamos a conocer con el nombre de quién? BAPS, que viene del inglés Bi-Action Plane Strain, que significa básicamente condición biaxial de deformación en el plano. O de deformación plana, la puede conocer así también. Y la condición tridimensional va a ser referencia a una condición triaxial, que de acuerdo a las características de nuestros problemas, y de acuerdo a lo que hemos visto en el laboratorio, puede denominarse como TAAS, Triaxial Axial Symmetric, o Triaxial Axisimétrica. Lo único que usted tiene que tener claro para poder generar la trayectoria en el plano PQ, entonces, es saber si soy 2D o saber si soy 3D. Y cuando ya tiene claro eso, muchachos, puede generar las trayectorias de manera muy sencilla. La que acabamos de ver, la condición biaxial, o la BAPS, considera que la generación de las trayectorias está en función de qué? De P y Q. En donde P es igual a sigma 1 más sigma 3 medios, y Q es igual a sigma 1 menos sigma 3 medios. Que desde el punto de vista más riguroso de lo que es el estudio de las trayectorias, y el estudio de la condición biaxial, son denominados qué? El valor medio del esfuerzo y la componente desviadora del esfuerzo. Que como lo acabamos de ver, son representaciones de qué? Del centro del círculo y del radio del círculo. Mírenlo acá. ¿Qué viene siendo P y Q? El centro del círculo. ¿Qué viene siendo Q? El radio del círculo. Y usted dirá, ¿por qué aquí aparece el valor P'? Porque resulta, muchachos, que para el caso de las trayectorias, como para el caso de la línea KF, como para el caso de la envolvente de resistencia, usted las va a poder expresar en términos totales y efectivos. De ahí que usted puede asegurar que qué? Que para el caso de la trayectoria, para el caso de la trayectoria, aplique también el principio del esfuerzo efectivo de Terzaghi. Mírenlo acá. De manera que usted pueda obtener, si usted tiene P' como el valor del esfuerzo efectivo 1 más el esfuerzo efectivo 3 sobre 2, cuando a ese P' usted le sume U, que este U viene siendo representación de quién? Del exceso de presión de poros. Le permite a usted entonces determinar el valor de P. O incluso desde manera más sencilla. Si usted no quiere determinar P', pero ya conoce sigma 1 y sigma 3, lo único que tiene que hacer es qué? Es determinar el valor de P como sigma 1 más sigma 3 medios. De manera tal que usted pueda expresar las trayectorias en términos efectivos. En función de P' y Q. Y puede expresar la trayectoria en términos totales. En función de P' y Q. Tan sencillo como eso. Ahora, le pregunto yo. ¿Por qué cree, muchachos, ¿por qué cree, muchachos, que podemos aseverar lo que aparece en la parte de abajo? ¿Por qué cree que podemos decir que Q es igual a, es igual a en términos totales y en términos efectivos? Es decir, ¿por qué podemos decir que no hay un Q'? ¿Quién me diría por qué? Porque el radio siempre es el mismo. Exactamente. El radio es siempre el mismo. El radio no le cambia. El círculo total no le va a cambiar del círculo efectivo. Lo que es mejor aún. ¿Cómo comprueba usted eso? Usted dice... Venga, yo hay un Q'. ¿Entendido Q' como qué? Como sigma 1' menos sigma 3' sobre 2. Y usted dirá, muy sencillo. ¿Cómo aplica el esfuerzo, el principio del esfuerzo efectivo? Esto es sigma 1 menos U menos sigma 3 menos U. ¿Y qué se da cuenta usted? ¿Se da cuenta que en este caso, qué le pasa a los excesos de presión de poros? Se cancelan. Por lo tanto, la componente desviadora, que es sigma 1 menos sigma 3 medios, que es el radio del círculo, y que es el cortante máximo, no depende del agua. Porque es que resulta que el agua no tiene resistencia al corte. De manera tal que Q siempre usted lo expresa en términos totales, sabiendo que el exceso siempre se le cancela, y que Q' es igual al Q total. Tan sencillo como eso. ¿Soy claro con esa última parte? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Si usted se siente muy inquieto o muy inquieta, usted puede entonces irse a qué? A la condición más real, que es la condición triaxial. ¿Qué es la condición en la cual usted qué va a tener, muchachos? Va a tener variaciones en el esfuerzo 1, variaciones en el esfuerzo 3, y variaciones en el esfuerzo 2. ¿Qué es el esfuerzo que queda? Que se aplica en el plano que entra hacia la muestra. Mire que hasta ahora nosotros nos hemos basado en qué? En el estudio de sigma 1 y sigma 3. Nunca hemos hablado de sigma 2. De manera tal que si usted quiere hallar el valor medio, P' pues tiene que hacer un promedio de esos esfuerzos. Sigma 1' más sigma 2' más sigma 3' sobre 3. Y la componente desviadora Q es esta linda expresión que usted ve en pantalla. ¿Y en dónde es, muchachos? Puede qué? Analizarse también desde el principio del esfuerzo efectivo de terzallo. De ahí que usted, una vez más, y en tercera dimensión o en tres dimensiones, usted pueda determinar qué qué? Que el valor del P total viene siendo el P' más U, donde este U representa qué? Representa el exceso de presión de poros. Y en donde uno puede aseverar que qué? Que esta condición que es triaxial se vuelva axisimétrica. ¿Por qué? Porque podemos tener, como es el caso del ensayo triaxial en el laboratorio, simetría axial. En otras palabras, decir que el sigma 2 es igual al sigma 3. En otras palabras, decir que la muestra de suelo o el testigo de suelo en el laboratorio recibe el mismo confinamiento a lo largo de su radio. Lo cual es cierto. De ahí que estas expresiones que están acá, y especialmente esta de Q, que es este chorizo que usted está viendo ahí, puede sencillamente expresarse como qué? Como lo que usted está viendo en pantalla. P' como sigma 1' más 2' sigma 3' sobre 3. Y Q, sigma 1 menos sigma 3. Que si usted lo mira bien, esto termina siendo qué? El esfuerzo desviado. Y, al igual que en el caso 2D, usted podrá entonces expresar, si usted no quiere P', puede expresar directamente P. ¿Cómo qué? Como sigma 1 más 2' sigma 3' sobre 2. Y expresar la trayectoria como una aproximación en tercera dimensión, en términos efectivos y totales. Efectivos. En términos de P' y Q. En términos de P' y Q. De ahí que podamos decir que la trayectoria puede valorarse en dos dimensiones, o que puede valorarse en tres dimensiones. Teniendo presente también que, que si usted se va por la tercera dimensión, usted eventualmente se puede volver a sigma comatado y determinar allí los parámetros. De ahí que, que, y con esta me despido, como dicen los cuentachistes. De ahí que, que muchachos, usted tenga presente que la trayectoria son universos paralelos. O son misiones, o póngalo como un videojuego, si quieren, para, para los que les gustan los juegos de video. Son misiones en donde usted se va a otros mundos, a otros universos, a rescatar algo. Y cuando lo rescata, se devuelve a su universo, para poder hallar lo que usted necesita. Esos universos que vienen siendo P' y Q' en dos dimensiones y P' y Q' en tres dimensiones. Los que son amantes del universo Malbert, dirían el multiverso. Entonces me voy para otra parte, rescato lo que necesito y me devuelvo. ¿Y qué es devolverse? Hallar los parámetros de resistencia, el ángulo de fricción y la cohesión.